Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, yo fui durante 19 años la Secretaria de Cultura de La Pampa y uno de los trabajos más importantes que hicimos fue revitalizar las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares que son organizaciones sociales no gubernamentales creadas sobre todo en los pueblos más chicos por vecinas y vecinos y tienen una función social importantísima, no solo por la cantidad de libros que tienen como patrimonio, sino por las actividades culturales y sociales que realizan. ¿Por qué yo he presentado este proyecto que tuvo media sanción y pasó a diputados? Y voy a ser respetuosa, pero como todo lo que pasa a diputados a veces se nos pierde porque ya debería haber salido, lamentablemente. Lo presento porque actualmente la situación ha cambiado y la mayoría de las provincias tienen subsidios para las bibliotecas populares para el pago de sus bibliotecarios. Pero hace muchos años, hace 20, 25 años, las bibliotecarias muchas veces eran ad honorem. Una biblioteca de La Pampa tuvo un problema con una bibliotecaria y la bibliotecaria consideró que habiendo estado trabajando a una ad honorem durante mucho tiempo en la biblioteca, se la tenía que considerar como empleada y le hizo un juicio a la biblioteca. Y tuvimos un problema, por suerte la justicia, pero si no nos embargaba el material bibliográfico, el inmueble. Por eso es que yo he presentado este proyecto, porque este es un tema que la mayoría de las bibliotecas del país que me conocen a través de la Conavit, inclusive la presidenta de la Conavit, están preocupadas por que salga esta ley, porque esto garantiza el patrimonio bibliográfico, el inventario informático y la diferencia que tengo con Estela Maris, que espero nos pongamos de acuerdo, es que yo no creo que haya que embargar todo el inmueble, sino una parte, porque también pensemos en el empleado que está haciendo el juicio. Entonces, hay que, a mi criterio, preservar el patrimonio bibliográfico, el inventario informático y un inmueble. Pero bueno, esta es la propuesta que yo he hecho. Creo que es una problemática que continúa acechando a las bibliotecas populares y creemos que este aporte comunitario que hacen las bibliotecas, porque ahora tienen mucha ayuda de la Conavit, pero durante años se mantuvieron con la cuota societaria. Es increíble. Porque, miren, no quiero extenderme, pero en La Pampa los anarquistas fueron los que crearon las bibliotecas, y en algunos casos hasta abajo de un árbol, y juntaban a la gente a leer. Por lo tanto, son instituciones no gubernamentales muy prestigiosas en mi provincia, y sé que en muchas otras también. Así que pensemos que en una localidad donde hay una sola biblioteca popular, que en el caso de La Pampa son la mayoría, el daño terrible que implicaría que una biblioteca tuviera que cerrar por el embargo de un juicio laboral. Así que, bueno, este es el fundamento del proyecto de ley que incorpora, como inciso H del artículo 5 de la Ley Nacional 23.351 de Bibliotecas Populares, el tema de la inembargabilidad y inejecutibilidad del patrimonio bibliográfico, del inventario informático, y del único bien inmueble del que sea titular registral, siempre que el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social. Este es el texto que yo he presentado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Norma.